En directo desde Murcia, hoy 252 días seguidos, ducentésimo, quincuagésimo, segundo día seguido de protestas en Murcia, porque están partiendo la ciudad en dos, están construyendo un muro, están construyendo esa pasarela. Mañana van a cerrar un paso a nivel, que lo tenemos a poco más de un kilómetro de ahí. Van a cerrar un paso a nivel y la gente ya está denunciando en internet, nos encierran en el barrio, a publicar con el hashtag, nos encierran en el barrio. Ayer ya visteis lo que pasó con Dani. Hoy en las vías, concierto de Pedro Pastor, que está de gira y se ha parado aquí en las vías un tiempo para apoyar esta causa. Ahora nos vamos a acercar a concierto. Estamos aquí con Paco Canicero, también. Paco, mañana cierra el paso a nivel de la senda de los Garres. Van encerrando a la gente poco a poco. Ahí tiene la realidad, que los embustes se cogen con el tiempo y el tiempo lo está poniendo en su sitio. Mañana parece ser que van a cerrar el paso de la senda de los Garres, tanto para peatones como para vehículos. Pero el problema no va a ser solamente el paso, es que después de ese paso vienen seis pasos más a nivel, como va a ser el de Centejo Mayor, como va a ser el paso de San Pío para peatones, como va a ser el paso de Barrio Mar, el paso del Camino Álvarez, el paso, pues no sé cómo se llama otro paso, y otro paso más arriba. O sea, siete pasos en total, como ayer mismo dijo el consejero de Fomento, Patricio Valverde, que está muy orgulloso, muy satisfecho, que viene el soterramiento, que viene con siete pasos a nivel cerrados. Parece que el tío es tonto, ese embustero, trilero, este también el consejero, porque no se da cuenta que esos pasos van a suponer la degradación y la pérdida de entidad y convivencia de todos esos vecinos, vecinos ciudadanos murcianos que tienen tanto derecho como él a una convivencia sana y una vida sana. Bueno, Paco, vamos a mostrar un poco el concierto de Pedro Pastor, insistimos, vamos a compartir en Facebook, en Youtube, estamos en directo, vamos a compartir, porque es importantísimo, más que nunca, mañana se produce el cierre. Los vecinos están haciendo una llamada a que la gente vaya a apoyar para que no se queden encerrados. Hoy aquí están con Pedro Pastor y además mostrando el apoyo a Dani por la identificación de ayer, dificultades de conexión. Hoy hay muchos móviles aquí, mucha gente enviando mensajes y posiblemente por eso haya problemas en la emisión. Fijaos cómo está hoy la plaza del soterramiento. Está abarrotadísima de gente. Insisto, mañana, un día muy importante, mañana van a cerrar, si nada lo impide, un pasanivel dejando a la gente más encerrada en su barrio. Hoy publicando con el hashtag nos encierran en el barrio. ¡Ponch! 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 ¡Vamos! 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 Ejecutar todos los programas hace demasiado tiempo que no escribo nada Devuélveme mi Word, mi explorador de Windows Que el code se llama eso, eso que es lo mismo Cambiamos el nombre, pero no el sistema Voy a morir mi lema, bajo su revolver nunca es una orden Solo un cambio de tema Cuatro semanas va a matar a los que intentan romper sus esquemas Esto es España, cuna del fascismo Donde siempre perdemos los mismos si no golpean con saña Me enseñan lo que pasa si las pasas gritan Pecan de hipócrita, si estás perdido Sigue la rima terrorista y democracia ¿Dónde? ¿Quiénes saber dónde se esconde? Busca esa armita, oye que eso sí Que al deporte somos unas fieras y vacías Mi nevera y la educación gratuita Oooön! Y soutien a la educación Vanja a desaparecer La�� Jump A entrenar Que solamente la vida Cubre nadie ¡Gracias! 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 ¡Lo vamos a conseguir! 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 Jesús, Pacutillas, al sonido Esto es Murcia, ya llevamos 252 días seguidos de lucha en contra de que pongan un muro que parta la ciudad de Murcia en dos Y ahora cuando termine os venís para acá mientras recogemos todo y ya nos vamos escoltados, ¿vale? Así que Y mira que tenemos mucho aparato, ¿vale? Por eso acabamos para que nos decimos, porque no hay que hacer nadie Así que nos gustaría que bailaran muy fuerte esta canción, ¿vale? A modo de despedida Gracias por los oídos, gracias por la escucha y sobre todo gracias por la lucha y lo vamos a conseguir no tenemos duda, gracias de verdad Creo que además es un ejemplo para para cualquier colectivo que quiera pelear por algo A título individual, título colectivo Este aplauso es vuestro y es para vosotras y para vosotros que sois unos valientes y valientes Y seguimos al pie del cañón Nosotros mañana seguimos nuestra ruta que vamos a planar, que tenemos que tocar en planar Nosotros venimos de las afueras de Madrid de Riva o hacia Madrid pero nos volveremos a ver más tarde, más temprano seguro en cualquier lugar En la vida misma, ¿vale? Seamos felices Estas son palabras del gran artista Pedro Pastor Vamos a ver, nos van a interpretar la última canción ¡Vamos! Viajar es el regalo que me dio cantar Cantar es el obsequio que me dio vivir Vivir para cantar, para viajar, viajar Por la canción como el exil Buenas noches Sergio, muchas gracias Sufrir en el renglón es un estado del alma Fuir en el amor, amar a quien tendrían de la llave Vibrar ante sus ojos, sus cantos, sus cuentos Entre tanto canto y con tanto cuento me encuentro canto Canto por vos, canto por mí Canto por este momento, canto por el movimiento Canto invocando al viento y al sentimiento Y nunca miento, o por lo menos hago el intento Balada la verdad, desnuda Sembra tu semilla en tierra de nadie En la tierra de nadie que es tierra de todos La tierra de todas es polvo y cristales Desde que unos pocos la pueden comprar Por eso canto, creo, me desvivo Por eso escucho al viento y al mar Por eso lucho a la par y escribo Porque estoy vivo, tengo que cantar Canto por vos, canto por mí Canto por este momento Canto por el movimiento Canto invocando al viento y al sentimiento Y nunca miento, o por lo menos hago el intento Marada la verdad, desnuda En voz se captura En voz se captura La música pura En voz se captura Huele, 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 huezón Cantando a quimabuela Huele, huezona Huele la abuela Huele, 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 huezón Cantando a quimabuela Huele, 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 huezona Huele la abuela Cantar es un regalo Viajar es un bocetio Y para contarlo Huele, 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 huele 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 Huele, 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 huele Huele, 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 huele Huele, 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 huele Huele, 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 huele Huele, 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 huele La primera la llama Mírame Chacale al alma Chacale al alma Y sigue Chacale al alma Mírame Chacale al alma Chacale al alma Chacale al alma Vamos ¡Cantarle al alba! 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 ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Si os ponéis así Si os ponéis así, sí Pues Pedro Pastor Aquí en las vías En la plaza del soterramiento En directo Día Ducentésimo, quincuagésimo segundo 252 días seguidos En un día muy importante Porque mañana encierran a la gente En el barrio Cierran el paso a nivel De la senda de los carres Mañana cierran una parte del barrio Mañana Hoy la gente está aquí Pero mañana Estará más aquí todavía Porque estarán Más encerrados Así que No permitamos que se encierre A la gente Y gracias Gracias a Pedro Pastor Por apoyar esta lucha Por estar aquí hoy Hacer un hueco Estar con esta gente tan digna Pedro Pastor y su banda La ventana de este cuerpo Sin ventana Solo puertas salvación Nos han vendido En este país Dolido en llama Las cenizas del olvido Queman No recuerdan qué pasó Y si recuerdan No lo cuentan bien No se acuerdan De lo que pasó Y si se acuerdan Miente Miente ¿Quién ganó y quién perdió? Perdimos los acuerdos Que la guerra Y el amor Con fusiles No hay laber Sin forma No hay olor Sin olor No hay poema Sin poema No hay tema Ni verdad En la canción Sin verdad No hay galleta Sin belleza No hay baile Sin flor No hay aire Una transición A ninguna parte No soy vivo Y soy yo el espacio Entre nosotros Una transacción De poder en parte O lo que a los mismos En cara de otros No recuerdan qué pasó Y si recuerdan No lo cuentan bien No se acuerdan De lo que pasó Y si se acuerdan ¿Quién? ¿Quién ganó Y quién perdió? Perdimos Todas En los bailes De salón Con la verdad Es cual fusil Sin fe Sin olor Sin olor Sin olor En los bailes Sin olor Sin olor Sin olor Sin flor, sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad, en la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor, sin flor no hay olor, sin olor no hay poema, sin poema no hay tema ni verdad, en la canción sin verdad no hay belleza, sin belleza no hay baile. Sin flor, sin flor, no hay dolor, se vuelva el corazón, sin puerta, no lo cuenta, no lo cuenta, no lo cuenta, se la ayuda, se la ayuda, me gusta, no sé, sin flor, no hay aire. Pedro Pastor, su banda, aquí apoyando a una Murcia libre de muros, resistencia, dice. Saludos, Leo, Igma, todas las personas, V de Arca, sí, todas haciendo RT, RT, y tuitear con el hashtag, nos encierran en el barrio, mañana van a encerrarnos. Alguien tenía que ser, y a mí me cabe el honor, no podemos dejar a este grupo de gente, a Pedro y a sus muchachos, que han venido a Murcia y han querido pasar por las vías. De casta, de casta le viene al gado. De casta le viene al galgo y a Luis Pastor, que muchos recordamos los que peinamos canas, quien iba a decir que 30 o 40 años después, se iba a seguir cantando por la libertad y por los derechos, como él hacía. Parece que son canciones de otra época y sin embargo son actuales, porque hemos regresado en derechos y tenemos que seguir defendiéndolos. Gracias, Pedro, y gracias a Jesús Cutilla, no quiero dejar de decirlo, porque está dejándose los pelos por traernos conciertos como este aquí a los días. Jesús, aquí tenemos a Jesús Cutilla, Jesús. Y no quiero hablarme más, pero deciros a todos, a todos, algunos hoy caras nuevas, no dejar de decirlo. Aquí tenemos a Jesús Cutilla, Jesús. Los esperamos todos los días, hoy son 252 días seguidos. Los esperamos todos los días. Gracias. Todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Todos los días nos vemos en las vías. Sí, estoy en directo y luego se queda la grabación en Facebook, YouTube. ¡Que no, que no, que no, que no! Pásale una tarjeta al chico. La lucha sigue fuerte lo que cueste. Pásale una tarjeta al chico. Un poco más encerrados. Hay un hashtag que la gente de estos barrios está utilizando para denunciarlo. Que es nos encierran en el barrio. Nos encierran en el barrio. Puedes utilizarlo en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos encierran en el barrio. Nos encierran en el barrio. No puedo hacerme muy largo, pero recordaros que estos 252 días continúan. Y el miércoles nos esperan los vecinos, la plataforma de Totana, que tienen una buena lucha también en contra de un tendido ferroviario que han cambiado por otro que había propuesto anteriormente y que perjudica mucho más que el anterior. No han tenido en cuenta ni alegaciones de vecinos ni acuerdos de toda la corporación municipal. Y siguen ciegos en su empeño de ir por delante de los derechos del pueblo de Totana como están haciendo aquí. De manera que ahí vamos a fletar un autobús, saldremos a las 7 de aquí y volveremos a las 9 para que a las 9 y media estemos de vuelta como todos los días en las vías. Y mañana el intermedio que nos habían dicho que era hoy lo han atrasado para mañana. Vamos a proyectarlo en directo aquí de manera que no quedaros en vuestra casa a ver el intermedio y venir aquí a verlo. Lo veremos en la pantalla aquella grande mañana, martes y el miércoles a Totana. Sin olvidar que tenemos que hacer algo porque mañana noche quieren cortar el paso a nivel de la senda de los garras ya. Tendremos que pensar qué hacemos. De manera que saquemos fuerza desde nuestra última célula de donde tengamos energía y mañana seguimos aquí con el intermedio pasado a Totana y por el cierre del paso a nivel de la senda de los garras ir pensando qué hacemos. Nada más, gracias. Pues ya lo ha comentado Joaquín Contreras, también mañana la gente más encerrada que nunca, mañana por la noche van a hacer la obra, van a cortar un paso a nivel. Es decir, hay varias formas de cruzar, entonces pues ahora en lugar de, hay personas que tienen que dar una vuelta de medio kilómetro por un lado, medio kilómetro por otro, pues tendrán que dar una vuelta de varios kilómetros. Va así, entonces hay que seguir luchando, compartiendo. El hashtag, nos encierran en el barrio, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Importantísimo, invita a tu gente que siga la página de Facebook para que vean todo esto. Hay que llegar a más gente, hay que llegar a más gente. Que esto se sepa, que esto se sepa, que toda esta lucha no quede en balde. En Periscope, en Facebook y en YouTube también, también está el canal en YouTube. Podéis compartirlo, es importante suscribirse. El día que quieras, pues te lo dejas y ya está. El día que, que, que soterren, pues puedes dejar de seguir, todo lo que quieras. Pero ahora, tú formas parte muy importante de esta lucha ciudadana. Venga. Darío, ¿quieres muro? ¿Quieres muro? ¡No! ¿No quieres? ¡Muro! Ahí estamos, Darío. Luchador viaquín. Sí, hoy hay muchísima más gente. También, el concierto ha sido sorpresa de Pedro Pastor, que está de gira. Pedro está de gira. Venga, espera, espera. Ha estado en, en Cornella, Salamanca, en Cáceres, Toledo, Madrid. Y en Valencia, hoy, ayer estuvo en Murcia, hoy de nuevo aquí y mañana va a Granada. Mañana va a Granada. Málaga, Bilbo y Donostia. Veinticinco, bueno, mañana no, el 25 de mayo a Granada. Veintiséis, Málaga. Uno, Bilbo. Uno de junio. Y dos, Donostia. Y dos, Donostia. Toma. Espera. Te llamo los papel y te llevo a casa conmigo. No sabes. Pedro. Pedro. Oye, solamente, darte las gracias por el apoyo que estás dando a esta lucha, ¿vale? Hemos visto también que en cuatro días te vas a Granada. En Granada está partida ya. Granada le dijeron que en seis meses ponía en el AVE, no ha llegado AVE y está partida ya. Lleva tres años sin tren. También, porque si vas para allá y alguien te comenta, aquí lo que estamos haciendo, la gente lo que está haciendo es intentar que no pase como en Granada. Y también, pues si le das un guiño allí a la gente de la marea amarilla de Granada, pues también te lo agradecerán seguramente muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias por tu presencia. ¿Cómo surgió el estar aquí esta noche? Bueno, la verdad que a través de Diego Miñano, que es un chico de aquí de Murcia que está muy involucrado, que fue el que me acercó a esta causa, que no, yo, como muchas otras personas, esto fue hace doscientos y pico días, pero no me había enterado porque no había una visibilización mediática, ¿no? Entonces, yo no sabía de lo que estaba sucediendo y él se acercó, me escribió, me dijo, Pedro, mira lo que estamos teniendo, esta lucha vecina que estamos teniendo en Murcia, por esto, por lo otro. Y a partir de ahí, pues vengo siguiendo con lo que puedo vuestra lucha. Y no quería perder la oportunidad, es la primera vez que bajo a Granada desde el año pasado, desde que está esta lucha abierta, este campo abierto, y no quería, o sea, pues que es lo que nosotros sabemos hacer música, y creemos que la música sana y alegra los corazones y es una manera también de apoyar y de alimentar la esperanza y la ilusión de la gente que está aquí quemada, porque quema mucho una lucha tan difícil como esta y tan constante. Y entonces agota, entonces para que no, la gente no se agote y siga luchando, pues hemos traído lo que tenemos, que es música. No nos queríamos ir de aquí sin pasar por las vías. Pues esto es ya más que una protesta, es un movimiento sociocultural, esta revuelta de la huerta, y en toda esta gente y en la gente joven ya quedará en la impronta todos los descubrimientos musicales que se ha hecho, porque tú sabes que la música es lo último que se olvida, incluso las personas que tienen Alzheimer lo último que olvidan son las canciones de la infancia. Entonces tú lo que has hecho aquí tiene muchísimo más mérito y muchísima más repercusión y va a quedar grabado en la memoria de muchísimas personas, te lo aseguro. Ha sido un descubrimiento para muchas personas, para mí también. Mucha gente me lo está diciendo, oye, este descubrimiento ha sido impresionante. Hay que agradecerle a Jesús Cutillas muchos de los descubrimientos musicales que se han hecho aquí, pero que sepas que esto ya ha quedado aquí y que pasarán los años y recordaremos ese momento de estar con Pedro Pastor y su banda escuchándoles. Impresionante. Tengo que decir que para nosotros ha sido mágico, porque nosotros hacemos muchos conciertos, llevamos mucho tiempo apoyando las causas sociales, pero no ha sido habido con energía y aún estoy como revoltillo del hombre de lo que se está viviendo porque es una realidad muy dura, pero es esperanzadora. Para nosotros también se trata de contagiarnos. Venir aquí no solo es traer lo que nosotros sabemos, sino aprender lo que aquí se está haciendo de algún modo y contagiarse de una energía luchadora, quiere decir, de una energía colectiva que está aquí día tras día y eso es importante porque tiene que ser, no como en Gamonal, como ya tantas luchas que sabemos sociales que se han conseguido y han sido una mecha, que enciende un fuego que se expande. Y esto no solo es necesario que se sepa para el apoyo de fuera para adentro, sino de dentro para afuera, que esto también se pueda expandir. Y cuando los vecinos no estemos de acuerdo con algo que quiera hacer la municipalidad, el gobierno, seamos capaces de reunirnos, de organizarnos para enfrentarnos a ello. Entonces esto es un ejemplo para muchas de nosotras y para mí y para nosotros ha sido muy emocionante estar hoy aquí cantando. Pues que sepas que se educa con un ejemplo, no todas las personas que además tienen la habilidad, tienen el arte que tenéis vosotros, tienen la valentía de venir aquí a la vía, no todas las personas. Tú y tu gente sois una de ellas y eso es también un ejemplo para que la gente joven se atreva a venir a las vías y que se educa con el ejemplo y tu ejemplo de hoy está educando hoy, mañana y por mucho tiempo. Muchas gracias, Pedro. A vosotros, muchísimas gracias. Pues agradecer... Sí, sí, lo sé. Agradecer a Pedro la valentía, ¿eh? ¿Cuántos cantantes haría falta que son de Murcia y que no están en las vías, eh? Que no se atreven, no se atreven. Porque tienen miedo, tienen miedo y no se atreven. Pero es que aquí la gente, si tiene miedo, el miedo se lo trae a las vías. Si tiene miedo, el miedo se lo trae a las vías. Entonces, tenéis un tuit citando, bueno, varios, citando a Pedro para que lo podáis seguir, podáis escuchar luego su música. Pedro Pastor G, es en Twitter, Pedro Pastor G. Para mí, particularmente, ha sido un gran descubrimiento. Música que da vida, música para la vida. Ayer se lió, sí, mi, correcto. A ver, es que normalmente, pues parece que cuando van a hacer obras, pues primero atemorizan a la gente para que luego la gente no venga, o yo que sé. O la atemorizan para que se movilice y entonces justificar una presencia de policía masiva. Vete tú a saber lo que puede pasar en la mente de una persona corrupta. Bueno, es olora. En la mente de una persona corrupta. Vete a saber. Dani está fuerte. Dani ha recibido muchísimo apoyo. Muchísimo apoyo. Ha descubierto, más aún, porque él ya lo sabe, él lo vive, que la solidaridad es muy importante. En Twitter la gente le está enviando muchísimo apoyo. En un tuit tiene miles de retuits, cientos de respuestas, mensajes, preguntas, camina por la calle. La gente lo va parando y le va, pues, mostrándole su admiración, su admiración. Y luego, pues oye, fijaos el mérito que tenéis vosotros, vosotras que estáis ahí. Tú que estás ahí, eh, compartiendo y viviendo esto. Porque tú lo sabes. Tú misma a mí te has incorporado hace no mucho. Y ya, seguro que ya tienes un cosquilleo cuando nos ves aquí todas las tardes en esta plaza de las vías. Ya tienes también esa emoción. Porque yo, la verdad, que tampoco lo he llegado a comprender mucho. Pero cuando he llegado a ver el Periscope algunos días que no he podido venir para acá, pues también te das cuenta de que emociona muchísimo verlo en directo, ¿no? Y ahora, pues, en YouTube y en Facebook. Es impresionante. Es impresionante, ¿no? El cómo sí se puede incluso mostrar en un medio audiovisual, mostrar bondad, benevolencia, compasión, generosidad, solidaridad. Y cómo la gente también se engancha a eso. Nos enganchamos a eso. Ya basta ya de decir que en la tele se emite basura porque es lo que la gente quiere. Eso es absolutamente falso. Hoy hay muchas opciones para ver a la televisión y, mira, pues ahí está tantísima gente. El vídeo de ayer, pues, lo han seguido miles de personas. En Facebook también y porque aún hay personas que todavía no están invitando. Es importante invitar a gente en Facebook, ¿eh? Más que nada para hacerle un poquito la vida más fácil, ¿no? Para que todo esté a un clic de distancia. Y también en YouTube, porque si nos quieren callados, nos quieren invisibles, pues que sepan que todo se emite en directo, sin censura de clase alguna. Sin censura. Mí, mira, un mensaje precioso. Dice que nos seguía en Twitter y ahora que se ha enganchado a Perisco ya no nos puede dejar. Es claro, es que es impresionante. Es impresionante. Además, Mí, ese mensaje de esperanza que esto transmite, ¿verdad? Un día nos dice tú, oye, vente a Osona que hay aquí también una lucha vecinal. Y aquí creamos un pipa bus y nos vamos a Osona. Y nos vamos a Osona y a donde haga falta. Indignado, claro. Ayer me viste indignado. Yo lo que no comprendo particularmente es cuando en televisión están haciendo un reportaje y están preguntándole a los vecinos, a las vecinas y están sonriendo. Están, vamos a ver, aquí a mí me toca. Pero es que si yo me voy a Osona y ahí hay una lucha, pues por lo que fuera, pues yo lo primero que hago es empatizar con los vecinos, con las vecinas, con la gente y una vez que empatizo, pues ya podré mostrar lo que está pasando. Pero si no empatizas, ¿qué puñeta vas a mostrar? No se puede mostrar nada. No puede mostrar poner una cámara y estar riéndote. Pues así puedes, porque se hace, sí se puede. Pero no se debería hacer. Hay que mostrar la realidad. Y cuando hay indignación, hay indignación. Cuando hay admiración, pues ahora estábamos ahí. Con Pedro, con Pedro Pastor y su banda. Pues estaba mostrándole la admiración, ¿sabes? Pues claro. Y aquí no nos avergonzamos ni de mostrar admiración, indignación, mostrar compasión, generosidad, solidaridad y ni de cagarnos encima si es que por el miedo nos cagamos encima, ¿sabes? Literalmente. Pues nada, pues la mierda se limpia, ¿comprendes? La mierda se limpia ya que todos los problemas fueran como ese. Que hay miedo, pues nos traemos el miedo. Que nos cagamos del miedo, pues limpiamos la mierda del miedo. Y ya está, y ya está. Sí, no es problema, no es problema. No hay gente que se va a escalar montañas y se les congelan los dedos. Pues aquí, aquí pues como si nos tenemos que cagar encima, ¿sabes? Venga, vamos, 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 vamos a ver si se viene la gente. Dice que nos sigue desde noviembre en Twitter, fíjate, desde noviembre en Twitter. Y luego ya decidió dar el salto a Perisco. Vale. Sujeta este momento, a partir de la distancia, empatía... Vale. Marí, Marí, mire a ver, mire a ver aquí la reportera. ¿Qué tal? ¿Más duchadas chicas? No, y lo apoyamos una vuelta. Sí, no se puede. No se puede decir por ahí que lo veo. ¿Has le he tirado un peo? ¿No? Entrevista a la Isma, entrevista a la Isma. No. Está grabando. No lo sé. Está grabando. Yo lo veo, venga, ponte allí, Isma, ponte allí. Ponte ahí, ponte allí. Y Isma, ponte allí. Ponte allí, la policía. Ponte allí, que os vea. Isma, te tiene que poner aquí. No, 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 la policía, que está en la... Venga, reportera. Entrevízala. Ahí, besito, besito, Isma. ¿Estáis viendo a la Isma? Mira, ve lo que te dicen, Pablo. Sobretodo hablo con... Mi niña. Mi niña, entrevítala. Buenas noches, Isma. Buenas noches. ¿Qué te parece el cuadro que hay detrás de ti? ¿El cuadro? El cuadro que hay detrás de ti. Pero por el derecho izquierda. Lo tienes todo alrededor. Lo tengo por la izquierda. Pues... Hola, Isma. No sé. La niña es poco de simular, ¿eh? Me saluda, Isma. No sé de dónde han salido, pero la verdad... Que no sé, a ti te pone este... Bueno. No. Hola, Isma, te están saludando. Ay, me están saludando. Te están saludando. Isma, saluda que te están saludando. ¡Hola! ¿A cuántos vecinos afecta el paso nivel de los garrers? ¿A cuántos vecinos afecta el paso nivel de los garrers? ¿A cuántos vecinos afecta? A poco porque vienen muy pocos. Vienen muy pocos. Se ve que le afecta a poco. Esto no afecta a todo. Pero no afecta a todo. Claro, exactamente. ¿Verdad, Carmen? Venga, tú. Habla. ¿Qué quieres que te diga? Venga, tú qué quieres que te diga. Nos afecta a todo. Pero, ¿quién eres? Que me saludes. Que me saludes por ahí. Ay, no sé. Fernando, ven aquí. Isma, te pregúntate dónde eres. Fernando. Del barrio. Del barrio El Progreso. ¿Qué pasó? Pregunta. Mira, aquí tenemos al... A un vecino de los días. A un vecino. Afectado. Afectado. Indignado. Indignado. Que lo lleva lo mejor que puede. Requemado. Pero lo vamos a lograr. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora nos vamos a ver soterramiento, la profundidad que tiene y la longitud que tiene. Porque yo no me creo nada de nada. ¿Tú te lo crees, Fernando? Yo no creo que avancen a eso que decían cinco metros al día, porque si no ya habrían hecho la mitad. Y vamos, y la grúa es que llevamos días parada que funcionando. Están siempre desmontadas. Y nada, aquí vienen los catalanes y la obra sigue como estaba siempre. O sea, que nos toman el pelo. Se piensan que somos tontos, pero de eso... Nos relevan a la policía y nosotros aquí todos los días los mismos. O sea, nosotros quemados y los policías refrescados. Ahí seguimos. Los policías, me parece a mí que se ve que le han dicho que hay que recaudar para terminar, que venga el AVE, para terminar las vías. Y están, venga, montar a derecha, izquierda. Pero da igual, nosotros tenemos un... La paciencia y la educación de esta gente tan maravillosa para aguantar y no permite que hagan esto de ninguna manera. Como a veces la plataforma, ¿no? De forma pacífica, mientras que podamos. Porque los violentos son ellos. Con esos uniformes, cuando salgan los cascos y los escudos y las porras, ya... Se piensa que no tienen miedo, pero los miedos no tienen miedo. Se ha ido ya. ¿Se ha cortado? Se ha cortado. ¿Dónde has dejado esta noche el tambor? El tambor, ¿dónde está esta noche? ¿Qué? El tambor, ¿dónde lo has dejado? El tambor lo he dejado porque se rompió. Se rompió, se me rompió el tambor. ¿Cómo vas a subterrá con los pozos de agua que hay dentro de la murcia? Claro. Se me preguntan aquí. Los pozos de agua y la acequia, porque cuando levantan esa pasarela resulta que hay una acequia que pasa por debajo. Pero vamos a ver si cuando algún día, no sé si se pondrá en uso o no, igual se hunde la acequia. Oye, le contesto a eso. Y en Alicante que hay playas, ¿cómo han hecho esos terramientos? Y en Bilbao. ¿Y en Bilbao cómo lo han hecho? Y en Almería, ¿cómo lo van a hacer? ¿Eh? ¿Hay agua? Creo que en Alicante hay más que en Murcia. Y también hay maquinaria mejor que la que hay aquí. Hay tuneladoras y aquí no están. O sea, es que tenemos aquí lo más arcaico y lo más viejo. Por supuesto, contando lo que son las cercanías. Son trenes de 30 años que todavía están circulando. Llenos de graffiti y bueno, ahí sigue. Bueno, hay la iniciativa de que en las fiestas del barrio, para finales de julio, 25 de julio, Santiago el Mayor, se realice un campeonato deportivo. Ya se hizo aquí una carrera, el 11 de marzo pasado, y ahora, por no repetir otra vez carrera, la idea es voleibol, en donde la percepción puede ser más femenina y fútbol sala o fútbolito para los chavales. Entonces esos días, finales de julio hasta el 25 de julio, último día, campeonatos deportivos. Esos son voleibol, fútbol sala en principio, claro, con su red. Pero se pone la red en medio de las vías y el norte y sur. En principio el alcalde Pedanio dice que las pistas de los colegios están a nuestra disposición. Bueno, entonces serían los, el sitio más hedonio. Ahora, que hacer aquí el bolivote, estupendo, ¿no? Bueno, poner la red en medio de la vía. Poner aquí la red. Tú te vas al norte y yo me quedo en el sur. Así que ya sabéis, estamos viendo qué personas pueden organizar. La Junta de Distrito proporciona los medios materiales, tanto pistas como trofeos, dinero, etc. Y luego por lo demás, pues eso, organización, arbitraje, crono, estamos viendo quién persona lo lleva. Y todo el que quiera apuntarse a participar, que se vaya haciendo la idea de contar con los amigos para apuntarse los equipos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Más bombas? Que la Virgen pasa. Que la Virgen va a pasar. Pues no. Ahora, tú vas a pasar otra vez. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le ha dado un selfie. ¿Qué has hecho? Hay que darle ahora aquí. Bueno, pues, los días anteriores del 25 de julio, a ver si hay bastantes equipos para hacer ese campeonato. Escucha, ¿hola, podéis explicar un poco por encima todo el conflicto? Todo el conflicto. Bueno, el conflicto lleva, hay gente que lleva ya 30 años con el conflicto, que surgen proyectos de desaterramiento y no lo ejecutan. Y hay impacto medioambiental que no hay y se hacen una obra que no tienen que hacer. Levantan un muro, nos ponen una pasarela y los políticos nos llevan engañando ya, una porrón de daño, diciendo que se oterran, que se oterran y no se oterran. Dicen que las máquinas avanzan 5 metros al día y es falso. La obra no avanza. En la zona norte de Murcia hay vecinos que están convencidos de que se están soterrando y aquí nos vemos más que nos levantan un muro, que nos levantan una pasarela. Y de la noche a la mañana nos cierran el paso. Mañana parece ser que quieren cerrar el otro paso y después de aquel que toca este. Disparate, un disparate. ¿Y dónde está Cecilio? ¿Cecilio? Déjalo que descanse un poco. Bueno, yo ya no sé a quién. Estáis viendo que... Chufa para los guardias. Estáis viendo que desfiles tenemos más graciosos. A ver, Antonio, hablo en público de ese coro que hay. ¿Cuándo es la actuación? No, que yo no sé lo de la actuación. No sé cuándo es. Antonio, pertenece un coro. No me hable del... Ah, del tema de aquí. Para mí el tema de aquí se resume en... Antonio, pareces más joven desde que te has pelado y te has quitado la barba. Como me lo decía a menudo, ya no encuentro barba para quitarme. Cada día que puedo me la corto. A ver si... El conflicto de aquí para mí es mentira y corrupción. Esas dos palabras son para mí fundamentales. Mentira, desde el primer día que se empezó esto, hay mentiras. Y continúan. Sobre todo, la mentira del 14, el 15 de noviembre, cuando dijeron empieza el soterramiento, que vinieron todas las televisiones y se pasó a toda España, eso es la mentira más grande que hay. Y los que estamos aquí lo sabemos. No hay soterramiento, ni lo va a haber en mucho tiempo, desgraciadamente. Y luego la corrupción. Todos sabemos el tipo, la cantidad de corrupción que lleva esto. En un tramo de un pueblo de Alicante, aquí no recuerdo si... Conteniente y tal, ha habido 71, 74 millones gastados y de esos 74 hay más de 60 que están, no se sabe dónde, en los bolsillos de quién. Por tanto, esto es corrupción, corrupción y mentira. Y lo siento, pero es así. Y hasta que no lo demuestren, la corrupción todos los días se ve que efectivamente está ahí, porque está saliendo en los periódicos, en todos los lados. Las mentiras, los que estamos aquí lo sabemos perfectamente. Y por qué no han traído ya una cámara con la televisión, han dicho, señores, de los que están ahí en las vías, vamos a hacer una excursión... Gracias, madre mía, madre mía, no me mintáis, estoy hablando de mentiras, estoy hablando de mentiras, no me mintáis, por favor. Así que, qué fácil sería coger una cámara y coger y decir, veníros vecinos, vamos a ver lo que se está haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Porque es mentira. Si quieren cortar con esto, no hay nada como que llevar una cámara y que lo veamos. Y nosotros no tenemos ganas de seguir aquí tantos días como llevamos ya. Nos quedamos en nuestra casa, gracias a Dios. Pero es mentira, porque si no lo harían. Sí, mañana la sexta. Mañana traerán un proyecto, sobre aquella pantalla se proyectará. Yo creo que a las nueve de la noche habrá que estar aquí. Y bueno, cuanta más gente esté mejor, para ver el programa que hizo Gonzo. Y después de la programación hay sorpresa, así que mañana hay que venir. Mañana es chocolate caliente. Pero la sorpresa es del chocolate, es lo que viene después del chocolate. ¿Ah, después del chocolate otra cosa? Sí, pero hay que estar aquí para vivirla, no se puede adelantar. Yo no me lo voy a perder, ¿te lo vas a perder tú? Yo vengo todos los días, yo no me lo pierdo. Lo que es después de la previa. La sorpresa. ¡Paco! ¡Eh! ¡Ven aquí, Paco! Venier, coste cero, lo dice el carnicero. 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 Venier, coste cero. Mario, ¿dónde pijo estás metido que no te vemos? Mario Gómez, me han dicho que estás perdido. Que las mujeres de la pieza te quieren dar dos besitos. ¡Mario! 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 ¿Dónde estás Mario? ¡Ay, Mario, 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 Mario! ¡Qué tiempo aquellos que cogías la pancarta y nos abrazabas, Mario! ¿Qué pasó contigo, Mario? ¡Qué tiempo aquellos que te pongaban la pegatina de embustero alcalde, Mario! ¡Con qué gusto y con qué sonrisa! ¡Ay, Mario! Cuando viniste a la plataforma a decirnos ¿Qué queréis, Mario? Y yo digo, queremos poquita cosa. Y resulta, Mario, que te colocamos. ¡Te hemos hecho aconsejar! ¡Bravo! ¡Mario! ¡Bravo, Mario! Y no son 6.000 y 3.000 y 6.000 euros de paga, los que sean, hijo mío, estarás contento, ¿no? Y encima tú arrimás alrededor, Mario, a que estarás contento. Mario, ven a las vías, te queremos aquí. Si te necesitamos, si lo sabes, que sin ti no somos nadie. Ven a las vías, Mario. Te queremos, Mario. ¡Te queremos, Mario! ¡Mario! ¡Mario! Una pregunta para Paco. El pasado 13 de mayo estuvimos en Beniel, y con su lema, cuéntanos la experiencia que viviste. Nada, Beniel es una hermosura nueva de Beniel. Habíamos ido ya dos veces a Beniel, y habíamos visto el muro que han colocado allí, y que la gente viera que era real, que nos van a colocar un muro de 7 kilómetros en Murcia. Nuestro consejero de Fomento, Patricio Valverde, no va a haber estrellas, levantes, que hay más cervezas por otro sitio. Le vamos a hacer boicot a la estrellas, levantes, por este tío. Pues bueno, entonces, dice así tan fresco, que no nos preocupemos, que van a cortar 7 vasos a nivel. Y se queda tan fresco, es decir, que van a hundir a unos vecinos, y van a hundir a los vecinos. Pues bueno, uno ha dicho de eso, fuimos a Beniel y vimos allí la degradación y el muro que hay. La alcaldesa del PSOE, PSOE, temblaba la mano, levantaba la mano así temblando y agradecía que fuéramos allí a acompañarla, porque ella estaba harta de reivindicar que Beniel es una estación adecuada para el AVE. Estaba harta de que le han puesto un muro y que quería, tampoco lo quería, unos 500 metros como Orihuela, como tiene Elche, y que nadie le apoyó, que si lo estuviera a su lado, hubiera conseguido. Y Diego con esa, que tenía que estar allí, en su fa y guardia siguiente, no puso nada, Diego. Que aquí estuviste con la Ana, que está hecho de fotos, que conmigo también está hecho fotos, que en los mayos de no sé qué, de Alhama, también quería fotos. Diego, ¿por qué no las...? ¡Diego! 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 Bueno, Diego, vamos a ver. Has dicho, ya nos dijiste aquí, que te falta, es que no las querías entregar todo como en la boda. Pero si te hemos entregado yo las herras, pues te digo, pues entregarlos duro para sanar. Si hoy día nos casamos y no nos casamos y nos casamos y hacemos de todo. Y nos divorciamos. Tú hazlo de todo, Diego. Ven aquí a las vías y di que venís con terceros. Y le coge de la mano a Mario. Y venís los dos. Y venís Mario, por supuesto. Mario y Diego sois necesarios. Os votamos, junto con Ahora, con Cambiemos, para echar al Pepe, a Pepe, a Ballesta, a López Mira, lo hemos echado. Y a Bernabé. ¿Y ese quién es? Y a Bernabé. Paco Luba. Pues os necesitamos, si es que sin vosotros no somos nada. Diego y Mario, te queremos. Diego, Diego y Mario, os queremos de corazón, de verdad, ¿eh? Aquí, mañana chocolate calentico. Mañana, mira, que viene la... Dicen que ha venido otra vez Gonzo, ya veremos si... ¡Ay, qué bien, señora! Pues bueno, pues mañana aquí tenéis un abrazo con nosotros. Es que os necesitamos. Y a Ballesta también, si quiere venir Ballesta también, tampoco pasa nada. Hacemos una cámara redonda. Y a Bernabé. Y a Bernabé también, pero eso sí, ya sabéis para qué venís. Porque Bernabé come mucho chocolate. Venís para eso, para el casamiento. Venís para el casamiento, no venís para luego, para la foto. Más cosas. Venga. Hostia, ¿cuántas mujeres aquí dónde están? Vamos. Venga, ¿qué me quieres que le diga? No sé, ¿no? Es que no sé. Yo es que quiero que venga Mario. Ven, 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 ven. Es que Mario... Mira, mira qué guapa. Mario, te conozco poco, pero tengo... No duermo, no duermo, tengo pesadillas. Es que no duermo, de verdad, de que Paco me dijo. A Mario le gusta más estar con Rebeca. Ay, Rebeca. Pues yo tengo un abrigo. ¡Qué gusto! Si tú tienes Rebeca, yo tengo un abrigo. ¿Qué le dije yo a Mario? ¿Qué le dije yo? ¿Qué le dijiste a Mario? No, qué sé yo. No me acuerdo. Pero te quiero, Mario. Mario, te quiero. En el fondo de verdad te queremos. En el fondo eres buen zaga. Pero no te vas a comprar un chalet de 6 millones de euros. ¿A qué se le ocurre? Eso no. No, no, a qué no. No, no. Esa es una locura. Venga, dile algo a Mario. Pues nada, a Mario, que lo queremos. Mario, una vez dicho... El primero se dice, ¿qué quieres, prefiero Mario? ¿Lo malo o lo bueno? Primero se dice lo malo. Y terminamos con lo bueno. Lo bueno, Mario, es que te queremos aquí. Todas las mujeres. Tú no sabes que tienes 15 mujeres detrás de la pantalla. Escucha, pero me habéis subido para arriba o para abajo. Vámonos allí. Encuadra, encuadra. Mira, mira, mira. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, ahí. Pues Mario, venga, exactamente. Venga, dale la vuelta. Bueno, pues Mario y Diego... Se ve muy bien la policía y están diciendo... Venga, muy bien. Pues Mario... ¿Qué quieren Mario? ¿Qué quieren Mario? Mario es el... Creo que es el portavoz, es el exconcejal de Ciudadanos por Murcia. Venga, preguntad más cosas si lo preguntáis. Los guardias nacionales son... Yo siempre he dicho que esto es nuestro agora, o la agora de este templo, en el cual los... En el cual la policía nacional son nuestros protectores y es la garantía de la democracia nuestra. Estos señores de atrás son las columnas fuertes de nuestra democracia. Lo único que os repito siempre, que hay unos gobernantes que hemos colocado, como puede ser el Valletta, o puede ser la Biblia, que son unos embusteros y trileros. Pero estos señores son los verdamentos baluartes de nuestra democracia. Estamos en el agora. Esto es un templo. Y estos señores... Esto es nuestra democracia. Estos no son nuestras columnas. Y estos son los que nos van a defender. Ahora, los políticos que nos mandan son una putinitera mierda. Los políticos que nos mandan son unos embusteros. Pero estos son nuestra democracia y los que nos tienen que defender nuestra democracia. Más preguntas. Venga. Que mi mujer cuando hay amigos se me va a matar hoy. Dice la gente de acompañar a los músicos, a Pedro Pastor, a su banda, porque nunca se sabe aquí lo que puede pasar. ¿Recuerdas cuando identificaron al agroquilista? Vale, no, pero eso ya no. Vamos para allá. Venga, vámonos. Nos acompañamos, venga. Y después para la senda de los barres. Venga, vale, muy bien. Vamos a acompañar a los músicos. Venga, vale, vamos. Vamos a acompañar a la música. Venga, vámonos. Vamos a despedirlo. Vamos a acompañar a los músicos que han venido. ¿Cómo se llaman los músicos? ¿Cómo se llaman los músicos? No sé. ¿Cómo se llaman los músicos? Pedro Pastor. Pedro Pastor. ¿Y quién es Pedro Pastor? No lo sé. ¿No sabes quién es Pedro Pastor? Yo sí, hijo de Luis Pastor. Hijo de Luis Pastor. Un cantautor del año 78, que yo lo voy a ir en Murcia, que a mí me encanta Luis Pastor. Pero Pastor. No, Luis Pastor. Luis Pastor. Su padre. Además se lo he preguntado y dice que es su padre. Cantautor de los años como yo, Manuel Serra y... Como Manuel Serra, muy bien, muy bien, muy bien. O sea que es el hijo de Luis Pastor. Es el hijo de Luis Pastor. Cantautor de los años, vamos. Bueno, vamos siguiendo al cantautor en la despedida a través de... ¿Esto es Periscope o cómo se llama esto? Periscope. Periscope de Cecilio. De Cecilio. Que me han dejado a mí con una alcachofa que me la voy a comer. Este es color naranja. ¡Uf! Si parece a la de Mario Gómez. ¿Me has visto Mario Gómez? Hasta te llamas tu naranjita aquí. Venga. Crisálida. De marcha. Vamos de marcha. Vamos de marcha, Crisálida. Pues vamos siguiendo a los músicos. Seguimos a los músicos. Mariposa. Crisálida. Vámonos de marcha. ¿Puedo preguntar cuántos días llevamos de lucha? 252. Que no. Que no. Si no se puede. Pero no quiere. Si se puede. Pero no quiere. Si se puede. Pero no quiere. Si se puede. Como veis, Cecilio ya nos está reeducando, educando. Y nos hace a todos partícipes de estos medios. Muro, que no. Lo ha grabado todo. Pero ¿qué le hemos dicho? Que son nuestros evaluantes o no. Que no queremos muro, que no. Que no. Que no. Al costo murciano tenemos aquí. Nada, nada. No queremos muro, que no. Que no. Que no. Que no. ¿A dónde vamos? Vamos a acompañar. Vamos a acompañar a Pedro Pastor. Vamos a acompañar a Pedro Pastor. Por nuevo, a ver, te parece que es verdad. Nos están diciendo aquí que vamos a acompañar a Pedro Pastor, es verdad. Su padre hace 42 años actuó en la escuela de magisterio. Presentando el disco Valleque. Pues vamos ilustrándonos aparte de eso. ¡Lo vamos a lograr! Me han comentado que su padre hizo un disco Valleque o algo. ¿Sabes que usted dice eso? Sí, sí. Es un cantautor muy bueno de Murcia. Sí, sí. Bueno, pues seguimos por la calle Lorquí, acompañando a la despedida de los músicos. ¿Hijo de Juan Guerra? Ah, sobrino de Juan Guerra. Pues yo es que también me metí en música que no conozco. Ven para acá, toma. Toma. Mira, mira. Graba, graba. Mira cómo salen corriendo. Venga. Primo de Shakira. Primo de Shakira. ¿Y Primo de Shakira? No, eso tampoco. El Primo de Shakira dicen que no, que no. Esto ya es una fiesta entre nosotros. No, no, eso no vamos a grabar el coche del músico, que es un Mercedes serie 537, que le va a costar 7 millones de euros y no está la cosa para bromas. No está la cosa para bromas. Pero preguntar, preguntar, que no preguntéis nada. Estáis mariposas, corazones, animarse. Hola, mi poeta. Ah, poeta. El viento me... Nada, estamos portándonos muy bien. Nada, la poesía es ver aquí a tanta gente en esta despedida, que son las tantas de la noche y todavía estamos aquí en la calle, sin que nadie nos coma el coco. Una maravilla. Como le coja el gusto yo a esto, estáis perdidos. La policía viene a sopear. Nos cuentan aquí que la policía viene a sopear. Bueno, como hemos dicho, la policía viene a echar una mano, pues se hace falta para algo. Claro, como tiene que ser. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Ya hemos comentado que la policía es nuestro soporte de la democracia. Es nuestro soporte. Nuestro templo y nuestra fuerza. Sí, señor. Los políticos son los que verdaderamente no están... Sí, señor. Hay algunos que son... Un momento, que aquí la gente comentaba que preguntaba por mí. Es que la gente somos los medios. Paco es el medio, Rosa es el medio, Carmen es el medio. Aquí la gente no hay censura. Tienen su cámara, su foco. Bueno, he venido a cambiarlo. Su foco para dar luz donde otros quieren sombra. Para dar voz donde otros quieren silencio. Y para poner y dar la cara donde otros nos quieren invisible. Y aquí está Paco, y aquí está Carmen, y aquí Asce. Asce, también. No cortenos la cara, ¿eh? Venga. ¿Qué quieres que te diga? Paco, entrevista... Paco, entrevista a Asce. Venga, entrevístame, Paco, dime. Ay, Dios mío. ¿Qué me tienes que preguntar? ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Ascensión. Ascensión. ¿Y qué nombre te ha dicho, Cecilio, que es Asce? Asce. Es Ascensión y se llama A. Tan corto, ¿por qué? Asce, no. Ascensión y se llama A. Sí, sí, casi, casi, casi. ¿Y qué hacemos aquí ahora mismo? Pues yo creo que ahora mismo estamos despidiendo a los músicos para que no... Flojito, flojito, porque estamos clandestinos. Para que no los multen. Porque resulta que hubo una noche que un acordeonista se fue. Ah, espera, espera. Lo cogió la Policía Nacional, lo identificó y luego le llegó la multa. Entonces estamos acompañando a los músicos. Perdón, vienen, vienen, vamos a hacernos a un lado. Para que veáis que la policía de aquí no multa. Que nos apartan, que nos apartan. Es el gobierno, es Bernabé. Que es alguien, le gusta o no le gusta. Porque al fin y al cabo Bernabé se entera de todo lo que pasa aquí. Bernabé, nuestro gobierno, recibe toda la notificación de aquí. Recibe. No sigue, no sigue por pericón. Pues ella nos sigue a decir que Bernabé se entera de todo. Pues señor Bernabé, a unos multa y a otros no les multa. Pues a este precio, por ese momento, hemos decidido acompañarlo. Porque no queremos que él lo multe. Venga. Bueno, pues pregúntame algo, a ver. ¿Cómo fue lo de Beniel? ¿Cómo fue lo de Beniel? Ah, estupendo. Para ayudar a ella, no lo sabía qué preguntarle. ¿Cómo fue de Beniel? Bueno, lo de Beniel fue súper chulo. La verdad es que Beniel tiene mucho potencial. Creo que deberíamos de trabajar más las diferentes pedanías de Murcia. De Murcia y la estación de Beniel está muy bien para acoger el ave. Muy, 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 pero que muy bien. Está infrautilizada ahora mismo. Con lo cual fue una estupenda idea ir y llenar Beniel. Decir que estuvimos en un sitio súper acogedor, que la alcaldesa nos trató muy bien y que vimos que Murcia no es solo el centro. Murcia es algo más. Yo no había ido nunca a Beniel, que coste. ¿Tú había ido alguna vez a Beniel? Sí, a Beniel, pero había ido como un poco. ¿Pero a comer y todo? A comer y he estado en Beniel, en casa de Angelín. Y conozco a esto, tengo a mi cuñado que tiene casa allí, que es su huerta. Pero no conocía, por ejemplo, una vez con esta inquietud de la calle nuestra, del soterramiento, que lo que le está pasando también es que está encerrado hacia el norte por Alicante. A un lado está el río y a otro lado está el muro de las vías. Quiere decirse que está encajonada. A nosotros nos llamó mucho la atención porque cuando salimos hacia Beniel, giramos a la derecha y muy bien, cogimos carretera, miramos a la izquierda y estaba ya el muro. ¿Qué es lo que nos va a pasar aquí? Aquí en breve nos van a poner esas vallas verdes, que dudo que sean translúcidas, serán las verdes como las de Beniel aquí, en este trozo, Paco. ¡Qué manzaje! Si es translúcida, que lo que sea es un muro. No, ya, ya, ya. Pero que no se puede pasar. Señor Guillamo, que es un muro, no es una mampara, señor Guillamo. Pero ¿qué pasa? Que no se puede pasar. Nosotros podíamos girar a lo que yo iba. Podíamos girar a la derecha, pero a la izquierda no se podía girar. Estamos dejando paso, circulación, porque independiente de que estamos, permitimos el paso, por supuesto. Estamos un poco preocupados porque como somos más de 19, perfectamente por la ley Mordaza... No me recuerda todas esas cosas que... Es que hay que decirlo para que la gente sepa... Sí, pero realmente, si empezaba a pensar, ayer precisamente nos dijo el comisario de que si éramos más de 20 o más de 19 nos pueden multar. Cuando estuvimos en Orihuela, también el comisario nos decía que si éramos 20 nos podían multar. Es decir, no quieren que disfrutemos de la calle. Si este... Señora, es que tirar el plasma, quitarse más que con el teléfono y salir a la calle, es que es una maravilla. Estamos en Murcia, Murcia. ¡Ah, qué buena temperatura! Y buena conversación. Con 8 euros tienes cerveza, comida, tapa de tu y postre. Es nada, baratísimo. Es que ingleses, rusos, venidse para acá. Venezolanos, venidse para Murcia, que es un encanto. Ya veréis que la calle es maravillosa. Vais a disfrutar de 24 horas de vida. Es decir, que con 20 años podéis morirse. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, deciros que aquí la verdad es que hemos hecho barrio, vecindad, y aquí estamos y vamos a estar per século seculorum. Muy bien. Joaquín, ven para acá, anda. Que estáis muy calla ahí. Anda, ven para acá, Joaquín. Estamos viendo a ver si Joaquín lo convence. Vamos, estamos viendo a ver si Joaquín lo convencemos de estar... Está bien, está bien, está bien, estamos bien. Estamos vigilando. Bueno, mañana es intermedio, ¿eh? Mañana sí. Mañana ya es seguro. No, no. Nos acaban de decir que todavía no es seguro. Vaya con el intermedio, Dios, con Gonzo. Ven para acá, venga, díelo tú, venga. Vamos, nos acaban de decir... No puede soltar el micrófono. Mariquita, ven para acá. Nos acaban de decir que no es seguro. Que van a hacer lo posible, pero como no es de lo que está programado, y se tiene que improvisar posiblemente, sea mañana. Pero hay un 80% de que sea mañana, un 20% de que a lo mejor no lo sea. Pero vamos, ponerlo lo van a poner. Es que nos lo acaban de decir. Nos lo acaban de decir y que no es seguro de que vaya a ponerse. Entonces, toma. Tuyo, ¿eh? Bueno, pues, mala noticia de esto de... Como, claro, si... Nos despedimos a los músicos. Que mañana se supone que será lo de Gonzo. Es lo de mes. Nosotros estamos aquí en la calle, estamos en la plaza del soterramiento, estamos en las vías, y esta es nuestra vida. Si viene Gonzo, que venga. Y si no viene Gonzo, que ya sabe Gonzo, como lo digo a los políticos, allá tú, te lo estás perdiendo. Desde un lado. En para la orilla. Bueno, chao, 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 chao. No me lo tengas en cuenta. ¿A dónde vais ahora? Dice que van a dormir. Pero es que se duerme también. ¿Se duerme también? Algunas veces. ¿Qué lleva? ¿Qué vea en la carpeta? Ah, porque soy del coro. Ah, que del coro. ¿Y cuánto va a actuar el coro? El 28 de junio. El 28 de junio. ¿Y tú que eres soprano? Míralo, soprano. Soprano. ¿Y eso cómo suena soprano? No puedo forzar la voz. No puedes forzar la voz. No, no puedo. Tengo que estar... Entonces tú dices... Entonces si te mueres no se entera nadie. Soprano. El 28 de junio. 28 de junio. Actuamos. Actuamos. El coro de las vías. Vosotros no sois Gonzo, ni la sexta, que da corto. Vosotros no decís 28 de junio. Ya el 28 de junio. Gonzo. Gonzo que me estás viendo. Gonzo que hace así con la cara, que te gusta mucho la foto. Gonzo que hace así. Para esta foto para acá. Gonzo. Acuérdate de nosotros. Y Mario, ya lo he dicho a Mario. Ya me lo he dicho a Mario. Es que ya le he dado caña a Mario. Y a Mario ya le he dado caña. Le hemos dicho a Mario que ya lo queremos y tal. Le he dicho a Mario, le hemos dado lo feo. Y después ya a Mario, ya a Diego, ya le hemos dicho que ya lo queremos. Y toda esa película, ya lo queremos. Ya ha tenido su rato ya de castigo. Ahora todo el rato es de amor y paz, amor y paz. Mario te quiero. Estuve Mario allí con Manzanera en la plaza. Y tus compañeros de Ciudadanos. Que venía y se ve de alguna reunión. Que luego habéis conseguido, habéis hecho los consejeros, encantados de tener infiltrado a Manzanera con vosotros. Y allí todos cantamos, venía el corte cero. Y te agradezco Mario el rato que pasé con vosotros allí en Mercado Abasto tomando una cervecita. O sea que te quiero, Ramos. Si es que os necesito, Mario. No hay otra. Pero te quiero ver bien lejos. Porque no nos apoyas. Porque cuando has tenido que votar te has abstenido. Y eso no me va. Bueno Mario, es que está en rabia. Ahora mismo la ha dejado el novio. Y entonces la ha dejado Mario, la ha dejado el novio. Y como la ha dejado el novio, pues fíjate cómo se pone. La ha dejado compuesta y con el traje y todo. Mario, Mario, pues ya sabes que tienes novia seguro. O sea que dice guapa Mario y ya está arreglado tú. Bueno, Cecilio, ves cortando esto que suelta el micrófono. Y la espalda de la compañera también está... O que te ven, no, para soltarte la cachofa. Bueno. Con buena fe. Bueno, Paco. Paco, no, un agradecimiento. Oye, tenemos una camiseta. Una camiseta, no. Una bandera. Una bandera hecha por Paco con un vídeo. Utilizada con... Vení el coste cero. Lo dice carne cero. Ya veremos la manera de que os pueda llegar a alguna de las personas que estáis ahí mirando esto. Venga, la gente se nos va. Paco, mañana quieren cerrar el paso a nivel. De la senda a los agarres quieren dejar esta zona más aislada, más marginada. Por eso hay un hashtag que está en el periscope, está en el tweet. Nos encierran en el barrio. Que están utilizándonos la gente de estos barrios para denunciar que les están encerrando. Publicar, difundir. Paco, ¿van a cerrar realmente ese paso encerrando un poco más aún a la gente? Claro que lo cierran. Ese es lo que van a hacer. Lo ha dicho el consejero de Oceaviento. Lo ha dicho Patricio Valverde. Cierran sí de paso a nivel. En la senda a los agarres va a ser el primero. Lo cierren mañana o pasado, pero lo van a cerrar. Este, claro, es el movimiento de cerrar para hacer las obras de su bondadilla del soterramiento. Pero el problema es que no son las obras de soterramiento. Si fuera eso, entenderíamos que en un año o en dos años serían soterradas las vías. Pero no, es para traer el ave en superficie. Y entonces van a cerrar la senda a los agarres con las consecuencias de todos los vecinos que van a sufrir. Y nosotros con ellos también, porque también nos va a afectar. La gente de Murcia, que sepa que mañana... Bueno, también decían de poner un muro y el muro cayó. Vete a saber, cayó el muro de Berlín hace 30 años, que se va a celebrar el próximo año, el trigésimo aniversario. Bueno, mañana pretenden cerrar el paso a nivel. Hay que estar ahí acompañando y ver la... Es que hasta que no esté cerrado, yo no me lo creo. No, le vas a preguntar a veces. Es como cuando dicen baño, a ver, yo hasta que no me cae el agua en la cabeza. La información ha sido por los medios. He intentado verla de Latwood, no me lo hemos visto, a preguntarle. Porque, por supuesto, los de WS deben saber si cierran o cierran, pues no sabemos nada de ellos. O sea, que no sabemos nada. Y a la policía local, que estamos aquí, no tiene por qué saberlo. Pero también se le ha preguntado a la policía local si cerraba y ya han dicho que tampoco sabían nada. Pero que intenciones de cerrarla porque, repito, que nuestro consejero nuevo, Patricio Valcarce, que dice sus palabras, que tiene que darle mucho a los murcianos de tanto que ha recibido. Es decir, se supone que dice que ha recibido de su trabajo, de vender Estrela Levante o lo que sea. Ha cogido dinero, está feliz. Dice que va a aportar, pero ¿qué va a aportar si no viene a escucharnos? Y viene a decir que no va a cerrar siete pasos a nivel. Vendemos que Patricio no está haciendo las cosas como debe. Es decir, que lo que viene es, está amenazándonos de que no va a cerrar y que tenemos que jodernos cerrándonos los pasos a nivel. Señor Patricio, no es el camino. Pues Paco, hoy los medios del miedo han dicho que se va a cerrar el paso a nivel sí o sí. Pero tú que estás ahí, tú eres los medios también. Nosotros somos los medios, los medios de la dignidad. Están los medios del miedo. Los medios de los miedos. De los que atemorizan a la gente. Para que la gente se resigne, se sienta indefensa. Desarrollen una indefensión aprendida, ¿no? Una indefensión que consiste en que tengas tú la sensación de que hagas lo que hagas, no vas a poder cambiar absolutamente cosa alguna en tu vida, en tu entorno. Eso es lo que hacen los medios de los miedos. Entonces, aquí, los medios de la gente. La dignidad, la solidaridad, la compasión. Oye, comparte que Murcia no se parte. El hashtag de toda esta gente que está hoy denunciándolo con nos encierran en el barrio. Tú eres de Murcia, tú quieres una España unida y no quieres tú Murcia unida. Pero ya está bien de postureo, ¿eh? Ya está bien de postureo. ¿No será que nos están distrayendo por encima de nuestras posibilidades con luchas de banderas y con cosas realmente absurdas? ¿Eh? Luego, ¿qué pasa? Que Granada está partida, Valladolid partida. En Salamanca están luchando contra la mina de uranio. Bueno, ¿qué quieren poner? En Cáceres contra la mina de litio. Huelva estaba contaminada. El Mar Menor contaminado. Entonces, luego que cada vez más desigualdad social, los alquileres más costosos, imposible comprar una vivienda, empleo precario. Quien hace unos años criticaba diciendo que era miliurista. Ahora ya quisiera ser miliurista. Entonces, estamos, vamos peor, vamos peor. ¿Y qué? ¿Vamos a estar pendientes de si se retira un jugador de fútbol o el otro? Bueno, se puede hacer, pero es compatible con la lucha ciudadana. Es compatible con que lo que no luches, te lo quitan. ¿Verdad que tú cuando sales a la calle, llevas el bolso cerrado, la cartera, la mochila, las llaves en el bolsillo, el teléfono, lo proteges, ¿por qué? Pues si te lo quitas, ¿verdad? Tú te lo proteges eso. ¿Por qué? Porque lo valoras, pues si te lo quitan. Por los derechos humanos hay que valorarlos. Y hay que protegerlos. ¿Sabes por qué? No, pues porque te lo quitan. Pero es que el problema es que cuando te quitan el móvil, te lo quitan a ti. ¿Vale? Pero cuando te quitan los derechos humanos a ti, te lo quitan a ti, se lo quitan a Rosas, se lo quitan a Paco, nos lo quitan a todos. Entonces, nosotros, todas las personas, tenemos que proteger lo que es nuestro bien común, valorándolo. Sí, y estoy seguro que tú me dices, si yo lo hago, genial. Pero hay personas que a lo mejor no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no hemos caído en la cuenta. No hemos caído en la cuenta en que uno debe proteger lo que valora. Y si valora el móvil y lo protege, pues también debe valorar los derechos humanos y protegerlos. Porque si no, lo que no se valora y no se protege, se pierde. Y cuanto más valor tiene un móvil, antes te lo quitan, ¿verdad? Pues los derechos humanos también tienen mucho valor para algunas personas, porque te los quitan porque se convierten en privilegios. Tú cuando vas con dinero a un supermercado, te lo das a cambio de alimentos, ¿verdad? Que para ti es muy útil. Pero las personas que nos quitan los privilegios, los que nos quitan los derechos humanos, se los convierten a ellos en privilegios. Y nos convierten a nosotros, nuestros derechos humanos, en privilegios, en lujo. De eso nada. Los derechos humanos no son un lujo. No son un lujo. Son derechos. Y hay que luchar y hay que protegerlos. Comparte. Comparte. Porque Murcia no se parte. Comparte. Aquí haciendo el esfuerzo. La gente, somos los medios. Mira, está Paco. Rosa la cámara. Yo aquí poniendo un poco el micrófono. Lo que podemos. Cada uno hace lo que está en sus medios. Está en sus medios. Toma conciencia de qué está en tus manos. Qué está en tus medios. Y utilízalo. Utilízalo. Murcia no se parte. Murcia se comparte. Mañana, bueno, no vamos a saber a qué hora se va a conectar. Porque igual, pues vete a saber si por el día hay conexión en Periscope o no. Puedes seguir la cuenta. Puedes hacer, bueno, en Twitter, lo que tú quieras. Pero en Facebook, en YouTube. Pero no lo sabemos, ¿eh? Sabemos que mañana pretende, los medios de los miedos pretenden, o sea, comentan que mañana pretenden partir más aún la ciudad. Cortar uno de los lugares en los que se comunica. Eso es como si a ti te cortan una vena, ¿vale? Ya cuando te cortan ya alguna de las principales, caes, caes. Venga, Isa. Hasta mañana. Bueno, pues nos vamos a despedir. Vamos a dar por aquí una pequeña vuelta. Vamos a dejar que Rosa descanse. Dice Rosa que le tiembla el brazo. Vamos a decir la Rosa. Oye, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Un besito, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? La espalda la tengo para dar, pero encantada. A que sí. Encantada. Me ha encantado la experiencia. Sí. Pues ya sabes, esta es tu cámara, esta es... Somos los medios, Rosa. Muy bien. Somos los medios. Mañana nos vemos otra vez. Mañana. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Venga, Paco. También. Te dejamos ahí. Pues ya ves, la gente es homorón. Aquí tenemos a Darko, Cori, Silvia, aquí la gente. Silvia, hace un comentario aquí a la gente. Venga. Venga. Oye. Oye, la gente está moviendo que... Y tú, entre ellas, que nos encierran en el barrio. Sí. Mañana empiezan a cerrar el paso a nivel de Los Garres, que es el que está aquí a continuación del paso a nivel de Santiago del Mayor. Así que nos vamos a juntar a partir de las 8 de la tarde aquí a protestar. Todos los vecinos en el paso a nivel de Santiago del Mayor, a partir de las 8 de la tarde aquí, en Santiago del Mayor. Porque Murcia se defiende también. Hombre, y nos falta gente para ayudar a pedir que no nos encierren. Hay que defenderse, hay que pedir que no nos encierren, porque no es justo. No es justo lo que nos hacen. Hay que defenderse, Ceci. Pero es que, fíjate que, con tanto que se habla de España unida y no sé qué, y luego resulta que están poniendo un muro, que lo estás viendo, que está ahí, que es en tu ciudad, que te la están partiendo, y gente que ni reacciona. O sea, ¿qué tiene que hacer para que esas personas despierten? Porque la mayoría son buenas. Es que la mayoría son buenas personas que están ahí. La mayoría de gente que pasa es que, como no vive en el barrio, cree que no le afecta. Y cuando se vayan a dar cuenta de que les afecta, quizá vaya a ser muy tarde. Entonces, igual tienen que empezar a venir, a despertar. Dígalo, dégalo a usted. El Ascarde es un sinvergüenza. El Ascarde de Murcia es un sinvergüenza. ¿Verdad que te digo eso? ¿Sabes? Un sinvergüenza. Bueno, aquí cada cual dice lo que considera. Yo te lo digo. El Ascarde de aquí de Murcia es un sinvergüenza. Nada más que te digo eso. Bueno, yo creo que ni se puede decir mucho más claro ni mucho más alto. No es más, no es más, no hace falta más. Está claro, está claro. Pues Murcia se defiende. Mañana a las ocho, mañana a las ocho, los vecinos... Las vecinas se van a concentrar aquí, en el paso a nivel, porque no quieren sus barrios partidos. No quieren sus barrios partidos. A ver, Rume, vente por aquí, Rume, vente por aquí, tío. Son uno de los luchadores de aquí, del barrio. O sea, que muchas veces, muchas veces, a ver, yo casi nunca salía en la cámara y la gente me decía, venga, decilio, sal a la cámara. Y como yo decía que me quitaron un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza, pues ya la gente me lo ha ido repitiendo a mí la frase y dándome esa bofetada y al final voy saliendo más. Y tío, Rume, tú haces un montón por esta lucha. También tienes que salir, tío. Ya, pero me gusta mantenerme un poco en la orilla. No me gusta estar en... Vamos, estoy siempre en primera línea. ¿Te resumiento? No, yo esto del micro no. No, te resumiento. Estamos liados. Pero aquí, a ver, lo que la gente tiene que saber es que en estos meses nos hemos encontrado una gran familia con personas muy diversas de creencias, muy diversas de inquietudes, incluso muy distintas. Y que, bueno, se demuestra que con la solidaridad se puede convivir perfectamente. Cada persona lucha con sus conocimientos, sus habilidades, a su manera. Una más visible, otra menos visible. Pero tú aquí también, Gonzalo, que está ahí. Gente luchadora. Habéis organizado eventos, ¿no? El Soterra Rock. Sí, hemos organizado el Soterra Rock. Lo del graffiti de la Plaza del Grito, que se le llama ya también. Se le llama ya la Plaza del Grito, que la gente aquí, si no lo habéis visto, más de una vez lo vais a ver, que está grabado. Y claro, veis, dice, ¿y cómo ha salido esto? Pues eso es porque hay gente detrás que se ha puesto en contacto con la compañía de Mario, etc. Y parte de esa gente, uno de ellos, es Rume. Entonces, también tenemos que agradecer que todo este arte urbano no emerge de la nada, emerge del esfuerzo ciudadano, del esfuerzo de la gente que está aquí. Han organizado dos conciertos, que uno de ellos se puede ver prácticamente entero, también en Periscope y en el futuro en YouTube, el Soterra Rock 2. Luego, también Gonzalo, y no sé si tú participaste en el tema del pádel, o eso fue Gonzalo, ¿no? Y lo de graffiti, o sea, que además... El Rume es un arroz muy rico, ¿eh? Bueno, sí, vas a participar con el arroz. Nos vemos mañana a las 8 en las vías. Venga, Silvia, ahí nos vemos, ¿eh? Pues eso, que pongamos caras también a la gente que va luchando, que nos quitamos un poquito de vergüenza para luchar contra tantísimos sin vergüenza. Y, oye, Rume, y también agradecerlo, ¿eh? Que hay que dar las gracias, que... Hostia, además cansa muchísimo, en serio, ¿eh? O sea, esto, los que estamos aquí, quien no está con la cámara no sabe lo que cansa, está con la cámara. Cuando me la sujeto en un momento, mira, está ahí Gonzalo ahora alucinando. Yo, cuando hago algo, participo, ayudo en algo que hacen ellos, que es poca cosa, me agoto una barbaridad y ellos están ahí, ¿sabes? Entonces, no se sabe uno lo que agota sostener 252 días seguidos de protesta, seguido, que hay que hacer que la gente esté, ¿eh? Que la gente esté. Y esto ya no es protesta, es un movimiento sociocultural, ¿sabes? Claro, es un movimiento social aquí ya, o sea, viene tanto gente del barrio como viene gente de fuera. O sea, es una lucha continua por la desgracia que están haciendo aquí, que la pueden hacer en cualquier otro sitio. Ahora le va a tocar también a la Lorca, le va a tocar a Lama, a la Cantarilla están ya, vamos, con las mismas que aquí. Totana también. Totana también, y hay que movilizarse, o sea, esto es algo, un bien común. Y luego, esto es... Lo explica todo, directa e indirectamente. Y esto es un ejemplo para la gente de otras ciudades, porque no es que diga, ah, es que en Murcia se están produciendo allí, desmanes, espolios, etcétera. No, es que esto se está produciendo en toda España. Y esto es un ejemplo para que gente de otros lugares diga, se puede luchar pacíficamente, te puedes organizar solidariamente y... Gonzalo se cansa con la cámara. Y sostener... No, incluso se puede poner más alto también, ¿eh? Se puede tener más alto. Y se puede protestar pacíficamente y disfrutar, ¿eh? Se puede protestar y disfrutar durante tantísimos, tantísimos, tantísimos días. Tantísimos días. Mira, espera un momento. Ya está, ya está. Mira, incluso aquí, tienes más. Rume es muy guapo, ¿eh? La cámara, muy guapo. Te pago, ¿eh? ¿Eh? Aquí, bueno, haciendo un poquito la vida más fácil también a Gonzalo. Pues eso, Rume, que hoy también fuera es un poquito protagonista, que tenemos a Gonzalo, Miguel, que también, pues... Debe salir un poquito más de lo que sale, pero también nos retransmite muchas veces en directo. Bueno, pues nos despedimos. De momento no, que yo sepa, ¿no? Venga, ok. Pues venga, Ángel, Pablo, nos despedimos. Mañana a las ocho, mañana a las ocho, la gente va a venir aquí porque no quieren que les parta su ciudad. Y cuando algo se valora, se protege. Cuando algo se valora, se protege. Convocamos a los vecinos, los vecinos del barrio, que hay que estar aquí. Que si mañana no nos detienen, porque no sabemos lo que vamos a hacer cuando corten la senda de los carres, el jueves vienen los jamones con tacones, que ya participaron en el primer soterra. Vienen, pues como todos, de manera altruista. Vienen dos en el acústico. Iban a ser guitarras, asofón, con flauta. Y los jamones con tacones, pues si los conocen en toda Murcia. Son lacrén de lacrén. Y nos ha pasado un rato que dentro de esta lucha es un poco amarga, sabemos también divertirnos y reivindicar con música. Que la música derriba muros y une pueblos. Así que jueves, si no estamos en comisaría todos, nos vemos allí. Muy bien Gonzalo, pues sí, continúa la lucha, continúa todo. Venga, saludos. Venga Rume, Miguel, venga, hasta mañana. Fins demà, fins demà. A ver, ¿qué me dice? Él es el más importante de las vías. El que es un chico. Bueno, venga. Hasta mañana. Pues, sí, nos vamos a despedir ya. Sí, yo voy además, gran parte de la retransmisión la ha hecho la gente, porque la gente somos los medios. La gente somos los medios. Y ya sabéis, estamos en Facebook, en YouTube. Digo estamos porque es toda la gente. Aquí es la gente. La gente. Gabri, ¿estás por ahí también? Sí, 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 su chico está aquí. Me llevan ahora. Por eso antes me estaba preguntando un vecino si había alguien aquí. Y ahora nos llevan a casa. Nos llevan a casa, sí. Nos llevan a casa. Venga. Maricarme, hasta luego. Pero sí, sí, hubo momentos en los que cuando nos íbamos de aquí, al principio de las protestas, pues nos íbamos caminando y, oye, esperas que no pasara nada malo. Y sí, sí, no pasó nada malo. Oye, mañana, insisto, mañana vamos a difundir, a compartir. Podéis entrar a la página de Facebook e invitar a la gente. Yo hasta hace nada, ni siquiera yo lo hacía, ¿eh? Y me viene Marina y me dice, oye, pero tú no dices que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza, y resulta que no has invitado a la página de Facebook ni siquiera a tu amigo. Hostia, se me quedó una cara de... Pero claro, también hay que tener momentos de eso, ¿eh? Entonces, pues, vamos a ir invitando a la gente. Me dice, vigilar mañana. Mira, aquí la gente viene con la honestidad, con el respeto, con la solidaridad. Por más que han puesto a la gente en situaciones extremas, la gente ha mostrado siempre su lado más humano. Ahora también hay que tener claro que antes que personas somos animales. Antes que personas somos animales. Y si a un animal lo encierra, lo maltratas, lo pisoteas, el animal por pura supervivencia se defiende. Eso va así. Entonces, lo que hay que procurar es que esta gente corrupta no continúe con su violencia institucional. Y yo comprendería, de hecho, lo que hay que valorar es que no hay acto violento alguno por parte de los vecinos. Porque esto, yo ya te digo, esto es inaguantable en muchos momentos. Es insostenible. Entonces, el mérito lo tienen los vecinos. El mérito lo tienen los vecinos. La verdad es que no tienes Facebook. Pero si conoces a alguien que tenga Facebook, pues tú se lo dices. Le puedes enviar la dirección. Más que nada porque cada persona, pues, utiliza un canal diferente, ¿no? Para informarse, para estar en contacto con la realidad. Entonces, al final aquí, pues, estamos haciendo el esfuerzo para estar en todas las partes que se puede para llegar a la gente, ¿sabes? No decimos, mira, pues, estamos solamente en Periscope y cada cual que se busque la vida, ¿no? Aquí hacemos nuestra vida un poquito más complicada a cambio de que cualquier persona pueda tenerlo todo a un clic de distancia. Pero bueno, es la filosofía de la vida, ¿eh? Hacer la vida es más fácil. Hacer la vida es más fácil. Bueno, un abrazo. Una abrazada. Aurora, que antes estaba aquí y ahora está ahí también. José Luis, Gregorio, Maribel, Mi, Carmina, Juanfran. ¿Cuánto tiempo también, Juanfran? Espero que estés bien, Juanfran. Mariana, Antonio, Nuria. Bueno. Y... Pues una abrazada a tu don. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Es que... No sabemos a qué hora. Esperemos que sea la 8. Insisto que puedes seguir esta cuenta para estar al tanto. Si ya la sigues, pues... Hay veces que gente me dice que me ha dejado de seguir sin... Pero que no lo ha hecho voluntariamente. A veces ocurren cosas como esa, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta. Me voy triste y no quiero ocultar la tristeza. Por eso estoy también sin palabras, ¿eh? Me voy triste y no quiero ocultar la tristeza. ¿De manera? No, porque esta lucha... Son, Miguel, 252 días que te amenazan con cerrar ahí el barrio. Pues, hostias, eso... Duele, ¿sabes? Duele. Y... La empatía también puede doler. La empatía puede doler. Y la empatía duele. La empatía duele. Ustedes, no quiero ocultar la tristeza ahora. Mis lágrimas regalarán mi huerta. Y de lo que sembremos, vamos a comer todo. Y vamos a comer bien. Y estamos sembrando derecho humano. Así que con nuestras lágrimas vamos a regalar nuestra huerta. Y por más violencia que haya, en nuestra huerta no crece el odio. Lo siempre que es lo siempre. Ahora sí. Hasta mañana, una abrazada. Comparten, emulsiones, se parten. Fins demà. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!